Las leyendas pueden ser más que simples historias, pueden ser la puerta de entrada a un mundo de terror y oscuridad, somos Expedientes Keniker, recuerda suscribirte y activar la campanita, comencemos. Quiero compartir con ustedes esta horrible historia de terror. Como mis familiares estaban todos fuera, aproveché para descansar en casa con mis dos perros en la habitación conmigo. De repente comenzaron a gruñir y mirar a la puerta de mi habitación. Fui a investigar, pero antes de llegar, noté que la puerta se movía como si alguien intentara abrirla desde afuera. Mis pequeños animales comenzaron a actuar inquietos y ladraban nerviosamente. También se encogieron de hombros y parecían un poco asustados. Regresé a mi cama y pude ver como una pequeña cabeza se escondía en un rincón cerca de mi ventana. Fui a la puerta cargando a mis perros, pero una vez más no pude llegar porque escuché lo que sonaba como una patada en la puerta. Me tiré al suelo apoyándome contra la pared y miré para ver un par de piernas asomando a través de la cama. Se fue la luz en ese preciso momento, y tuve que esperar a que volviera para poder salir porque ya nadie tocaba la puerta. Acomodé las sillas para calmar las cosas, y con la ayuda de mis perros, buscamos por todas partes pero no pudimos encontrar nada. Las sillas estaban esparcidas por todo el comedor, junto con otras sillas. Los animalitos estaban en la habitación de mis padres, detrás de un niño pequeño con los pies sucios que estaba muy pálido. Al darse cuenta de que lo estaba viendo, sonrió y corrió junto a mí, dejándome con un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y me hizo desmayar. Había ido al baño a lavarme la cara para que se me pasara el susto, pero mis perros ya se habían escapado. Cuando los perseguí, atravesé el comedor y las sillas estaban desparramadas una vez más. Cuando me desperté, noté que un hombre se levantaba de la mesa y golpeaba con fuerza a una mujer. Ella gritó y corrió hacia donde yo estaba. Quería correr, pero de repente aparecieron frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró de manera extraña antes de golpearme en la cara. Cuando me di la vuelta, ya no estaban, y todo lo que quedaba era ese nuevo par de patas blancas que pertenecían a la silla. Como si jugara al escondite, corría por la habitación y entraba y salía de los muebles. Nunca supe quién era ni si había regresado a casa. Solo tuve que esconderme debajo de la cama con mis perros hasta que eso terminó. Tomé la decisión en ese momento de no volver a estar sola nunca más. Rodrigo era un verdadero idiota con su madre porque había heredado esa actitud de su padre. En una de las muchas ocasiones en que se le ocurrió emborracharse y volver a casa, fue a ver a su pobre madre para recuperar la sobriedad. Su condición no se debía a la edad sino al abuso de la vida y al trabajo duro. El hombre extremadamente grosero apareció después de beber, gritar, golpear y maldecir. Dijo que la anciana tenía la culpa de cuánto tiempo le había llevado fallecer. Los vecinos escucharon parte de la conversación y al darse cuenta de lo indefensa que estaba la mujer, decidieron encargarse ellos mismos de echar al hijo malo de la casa. Al día siguiente, las chicas entrometidas y chismosas del barrio se reunían en la esquina de la calle para intercambiar mil versiones, diferentes de un mismo cuento, pero solo una levantaba las sospechas de las demás. Ella era la miembro más engreída del grupo y afirmó haber escuchado el vagón de la muerte en sí mismo moviéndose, por las calles tortuosas e irregulares. Ella es aquella cuyas ruedas no chirrían, en cambio, puedes escuchar el llanto de un alma torturada dondequiera que vayas. Todos se sorprendieron cuando Rodrigo continuó con el escándalo pateando la puerta de la casa aún en estado de ebriedad, diciendo que su madre había ido a buscarlo a la casa de su compadre donde se había hospedado. Eso, sin embargo, no era del todo exacto porque la anciana se había quedado en la cama después del incidente del día anterior, y ahora era apropiado que no se levantara de la cama. Cuando el carruaje de la muerte se acercaba, el grupo de chismosos le advirtió que no se aventurara a salir porque podría ser confundido con la persona que buscaba la muerte y recibir un corte de su guadaña. Hizo caso a su advertencia. Incrédulo e irreverente, era también el niño briago, y solo se reía de las viejas gallinas y sus supersticiones. El carro de la muerte. El único sonido en las calles por la noche, cuando todos ya se habían fortificado dentro de sus casas. Si intencionalmente o no, nunca se puede saber, era la fiesta del ebrio Rodrigo, que cantaba muy fuerte y con alegría para que todos escucharan. Pero entonces un grito espantoso rompió el tenso silencio de la noche, y sopló un fuerte viento, abriendo todas las puertas y ventanas de las casas de esa calle. Con la boca abierta y aún lanzando aquel grito lastimero, Rodrigo huyó. Quienes pudieron verlo bien afirmaron que tenía una expresión de terror en el rostro, pero se estuvieron de hacer preguntas porque podían escuchar los conocidos gemidos del carro de la muerte y sentir el calor del fuego que en los caballos que lo tiraban lo llevaban en la boca desde una distancia lo suficientemente cercana. Aseguran que descubrieron a Rodrigo en el portal de su madre, había intentado entrar arañando la puerta, pero la pobre vieja ya estaba dormida, si él no hubiera sido tan grosero, ella sin duda lo habría salvado esa noche. Esa página legendaria había sido mencionada con frecuencia. Existió un sitio web enteramente dedicado a las artes demoníacas, donde se podían ver posesiones, invocaciones, sesiones y la entrada de varios demonios a nuestro plano de existencia en tiempo real. Por si fuera poco, también puedes encontrar todas las instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo tú mismo. A gusto en su propia casa. Además, había un apartado exagerado por demás, en el que se hacía un trato online con el diablo. Lo más extraño de todo es que nadie sabía la dirección del sitio web cuando se estaba discutiendo, lo que llevó a muchos a creer que era solo otra leyenda urbana como tantas otras. Que tenía más datos ilógicos que reales. Si bien es cierto que, el que busca encuentra, Daniel tenía un fuerte deseo de encontrar esa página, y después de un mes de buscar entre los sitios más bizarros de internet, finalmente lo logró. Prácticamente apareció solo en una ventana emergente simple y sin adornos, como si hubiera algunos requisitos de navegación que debían cumplirse antes de recibir una invitación para ingresar. Se requería una simple pregunta y una advertencia para poder ingresar. Entrar a este sitio implica entregarse al diablo. No había botones que presionar para seleccionar, sí, o, no. En cambio, un aluvión de imágenes que involucraban al hombre sacar una gota de sangre de su cuerpo y ponerla en la pantalla, invadió su mente. Por lo tanto, lo llevó a cabo. Cientos de vídeos que se reproducían simultáneamente mostraban escenas espantosas de almas torturadas por varios demonios, personas que participaban en rituales extraños y otros sonidos horribles llenaban su habitación, así como esos terribles gritos de dolor, angustia y miedo. Solo habían pasado unos segundos, y eso fue suficiente para él porque no podría dormir por el resto de sus días debido a lo que había visto. Como no había una X en la ventana para cerrarla, detener el proceso no fue de mucha ayuda. Tanto apagar como desconectar la computadora no ayudó, las aberraciones continuaron apareciendo. Durante un periodo particularmente estático, un humanoide vacío se materializó en la piel y comenzó a emerger de la pantalla. El demonio podría haber levantado fácilmente al niño por el cuello desde donde estaba parado, pero en lugar de eso, emergió lentamente, revelando una sonrisa macabra y una dentadura irregular mientras saboreaba al niño. Con solo gestos, le reveló su terrible futuro e hizo temblar el aire de miedo a Daniel, quien desde el principio se había rendido al diablo y se unió al elenco junto a otros cientos de nerviosos, atraídos por los vídeos de reclutamiento del grupo. Todos los fines de semana, seguía la misma rutina. Se apresuraba a casa del trabajo para tomar un baño aromático antes de pasar mucho tiempo arreglándose frente al espejo. Su toque final, un vestido rojo, que siempre usaba porque le gustaba llamar la atención, también llamó la atención sobre su hermosa piel clara, sus labios carmesí y su sedoso cabello negro, que ocultaba parcialmente el profundo escote en su espalda. Se veía igual de deslumbrante cuando salió de la casa para su gran noche, pero el agotamiento de tanto bailar la obligó a llevar los tacones en la mano, y el cemento frío y desigual sobre el que caminaba le masajeaba los pies con cada paso. Aprobado. Había recorrido ese camino tantas veces que si quisiera podía llegar fácilmente manteniendo los ojos cerrados, así que no le importó dejarlos ir para concentrarse en escuchar y oler la noche, que siempre la había fascinado. A él. Se movió lentamente, con la esperanza de ser tomado por sorpresa por un pequeño detalle que pudiera ignorar enfocando las imágenes que, estaban siendo procesadas por su retina. Un resoplido frenético, acompañado de un olor distintivo llevado por un ligero viento que apenas movía pelos. Temía que si abría los ojos, olvidaría lo que había causado que su cuerpo experimentara tantas sensaciones diferentes. Para localizar la fuente precisa del delicioso olor a metal húmedo, continuó de esta manera mientras se pinchaba las fosas nasales. Uno, dos, tres, etc. Después de dar decenas de pasos nerviosos, se detuvo al comienzo de un callejón. El área estaba llena de sonidos y olores que distorsionaron su juicio. Oye gemidos, gemidos, respiración dificultosa, algo que se desgarra o se rompe, y luego un ruido chirriante que lo obliga a abrir los ojos rápidamente y verlos allí. De rodillas, clavó sus colmillos en el cuerpo del hombre y lo desgarró para comérselo. Ella da un paso atrás y deja caer los talones. Cuando golpean el suelo, se dan cuenta de que no están solos y se giran para mirarla. Ella no puede ayudarse a sí misma, cae al suelo y se arrastra. Cuando clava los dientes en el cuerpo del muerto, el cálido sabor del hierro despierta sus sentidos una vez más, la hace sentir como si la vida fluyera dentro de ella y la hace vibrar. El estómago parece consumirse a sí mismo, haciéndola retorcerse y convulsionarse, pero todo llega a su fin cuando ella entierra su rostro repetidamente en las vísceras de ese cuerpo para evitar que se escape la sensación de saciedad. Tenía razón, el rojo es su color y su vestido nuevo es rojo, y sin duda volverá a ese callejón para comer con sus seres queridos. Little Thomas detestó al quedarse al cuidado de su vecino, una mujer mayor con manías extrañas, muchas de las cuales se pensaba que estaban relacionadas con la brujería, pero sus padres no fueron llevados por tonterías y tenían una gran fe en ella, por lo que confiaban en ella, por lo que confiaban en ella, por lo que confiaban en ella. Ella con su hijo pequeño. No podía dormir un guiño debido a una serie de ruidos extraños que se escuchaban constantemente en su pequeño apartamento y, lo que es más importante, porque ella seguía repitiendo una canción terrible para ir con sus pasos. Para él, fue la peor pesadilla imaginable. Los tres primeros son historias de terror. Puedes oírme pero no verme mientras cuento de uno a tres. Guión 4-5-6, no me encontrarás. Guión 7-8-9, estoy más cerca de lo que piensas. Luego, el niño se sintió acosado, buscó, observó cada esquina, quería esconderse, pero era prácticamente imposible, ya que es bien conocido por todos que los monstruos están debajo de la cama o el armario y esos eran los mejores escondites. La anciana cantó la misma canción todo el día, y Tomás pudo escucharla porque sus hogares compartían un muro, por lo que no se sentía seguro en ningún lado, ni siquiera en su propia casa. El miedo del niño disminuyó a medida que crecía, hasta una noche mientras caminaba a casa desde el trabajo, un silbato resonó en la calle negra y negra que estaba pasando. La melodía parecía familiar, pero no podía recordar exactamente. Hasta que los silbatos se convirtieron en palabras. 1, 2, 3, me escuchas pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven cayó del golpe a sus pies, causando tanta pesadez que era imposible para él moverlos, estaba enraizado al piso, escuchando mientras un par de pasos se acercaban detrás de él. Dion 4-5-6, no me encontrarás. El mismo terror que inicialmente lo había dejado indefenso también le dio la necesidad de huir, casi volando, hasta que llegó a su casa. Allí, un ataque de risa lo invadió, se sintió un poco tonto huyendo de los recuerdos de la infancia de él. Respiró y luego se dedicó a su negocio, primero escuchando los mensajes en su contestador automático. El único era de su madre, pidiéndole que asistiera al funeral de la anciana. En ese momento, no pudo detener los escalofríos que se alzaban, electrificando todo su cuerpo al mismo tiempo y haciendo que su cabello se ponga de pie cuando escuchara nuevamente. 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que piensas. Si te este vídeo ha sido de tu agrado y aún no estás suscrito, te invito a dar clic en el botón rojo para estar pendiente de un vídeo nuevo, hasta la próxima.